Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo solucionar el error de nombre de contacto muy largo que se está presentando últimamente en los dispositivos Android. Bueno chicos, para solucionar este problema es muy sencillo. Vámonos a ir directamente al apartado de contactos. Le damos aquí en el botón donde dice más. Entonces, registramos un contacto aleatorio. Venga, vamos a escribir primero un nombre corto para que vean que el teléfono lo resiste normalmente. Y un número de teléfono aleatorio aquí de rapidez. Un 301, listo. Notice que aún no pone problema el dispositivo y esto porque el nombre aún es muy corto. Pero le pondré por ejemplo un emoticón aquí como ven. Ya está empezando a borrar el error. Le dice nombre del dispositivo muy largo. Entonces probemos con varios emoticones. Porque a veces nosotros creamos contactos con emoticones. Y mire que no va a dejar porque dice nombre muy largo, nombre muy largo. Ese es el problema que nos pone chicos. Ahora creamos un texto muy largo. Por ejemplo, suscríbete al canal. No lo permite porque nos deja los caracteres. En este caso la SIM no lo permite. Le damos a la SIM y nos pasamos a un correo electrónico cualquiera sea. Y listo chicos, eso sería todo. Porque ya cuando guardamos en un correo de Google. Nos permite todos los caracteres como están viendo en pantalla. Y todos los emoticones. Como pueden ver, todo funciona perfectamente. Y ya solo sería eso chicos. No olviden suscribirse si no lo están. Y espero haberlos ayudado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!